Como comentas, bueno, primero agradecer el espacio como siempre, informar a la ciudadanía que bueno, lo referente a la estadística de los trabajos que se llevan a cabo en el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues comentar que con corte al 15 de enero que fue cuando se estuvieron realizando todo tipo de trámites a ese día, ese cierre bueno, pues tenemos un estadístico que aquí en este 04 Distrito Electoral Federal con sede de la ciudad de Zacapuazla, se contabilizó un padrón de 258 mil 61 ciudadanos así como una lista nominal de 241 mil 649 ciudadanos que es con la que se realizará la primera insaculación para poder determinar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla Esta es la estadística que tenemos, dentro de esta, bueno, pues comentarle a la ciudadanía que todavía a este cierre tuvimos un número alto de ciudadanos que no acudieron a actualizar su credencial en este caso tenemos las credenciales que denominamos 9 o 09 y 12 comentarles que de la credencial 09 tenemos 6 mil 344 ciudadanos que no acudieron a actualizar su credencial de elector, así como de la credencial 12, 3 mil 446 de lo cual entre los dos rubros o los dos tipos de credencial tenemos que 9 mil 790 ciudadanos no acudieron a actualizar su credencial ese es con corte al 15 de enero entonces bueno, pues ahorita ya estamos con lo referente a que el día 31 también se terminó lo referente a las reposiciones de acuerdo a la legipe, a la normatividad que nos marca y ahorita en este periodo que estamos del primero de febrero al primero de marzo bueno, pues estamos llevando a cabo la entrega de esas credenciales que se tramitaron y bueno, pues invitar a la ciudadanía a que no deje esa credencial aquí ya que hasta el primero de marzo tenemos para entregarla, pero bueno, pueden acudir en este momento nuestros módulos están funcionando en los horarios que manteníamos el fijo de aquí está elaborando de 8 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a viernes y los sábados de 8 a 2 de la tarde por lo cual, bueno, en este horario podrán acudir a recoger su credencial y los módulos móviles de 8 de la mañana a 4 de la tarde así y así tenemos ahorita en nuestro conteo alrededor de entre 2.300 a 2.500 credenciales que bueno, estamos invitando a la ciudadanía para que acuda a recogerlas ya que de no ser el caso, estas credenciales a partir del 2 de marzo se irán a resguardo por proceso electoral federal y se pondrán a disposición de los ciudadanos hasta un día después de la elección federal hasta el 8 de junio por lo cual, bueno, pues serían varios meses en los que no contarían con ese documento y por lo cual, bueno, independientemente de que les va a utilizar como una identificación vigente pues es el instrumento necesario, básico para poder ejercer su derecho al voto el día de la jornada electoral Realmente tenemos ahorita, bueno, pues de todas estas personas que tramitaron su credencial y ya que tocas el tema, bueno, pues comentarte que tenemos alrededor de 250 personas que tramitaron su credencial desde el año 2013 y que a estas alturas, ya principios de 2015, bueno, pues no las han recogido por lo cual en este momento también, bueno, estamos invitando incluso estamos haciendo la notificación directa al ciudadano de este número de ciudadanos que te comento para que acudan a recoger su credencial ya que quienes están en este caso, que tramitaron la credencial en el 2013 y no la recojan aún para el 1 de marzo esta credencial no se va a resguardo, esta credencial se va a destrucción se retira del módulo y se va a destrucción y obviamente el ciudadano, si requiere la credencial nuevamente bueno, pues tendrá que volver a hacer el trámite inicial para poder generar nuevamente esa credencial entonces estamos invitando a este tipo de ciudadanos que tienen su credencial que tramitaron desde el 2013 así como a todos los ciudadanos que tramitaron el año pasado y ahorita a principios de enero de 2015 para que, bueno, pues acudan todos a recoger su credencial en nuestros módulos por lo que es el mandato de la normatividad de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es hasta el 1 de marzo en donde tenemos nosotros que entregar esas credenciales si no se cierran, se van a resguardo incluso no quedarían aquí en el distrito se hace un concentrado a nivel estatal en la Junta Local del Registro Federal de Electores y ellos hacen un procedimiento para llevar a resguardo todas las credenciales del Estado por lo cual ni siquiera las tendríamos aquí en el distrito y obviamente, como te comento se pondrían a disposición nuevamente hasta el 8 de junio Fue un número grande, más de 9 mil ciudadanos que no acudieron a renovar su credencial y que se quedarán sin votar Sí, así es, en este caso, como comentábamos son 9.690 ciudadanos que, bueno, para efectos prácticos pueden acudir a partir de la próxima semana a nuestros módulos para ver si en este caso se puede hacer una actualización de esa credencial aún sin modificar ningún dato estamos ahorita viendo ese procedimiento que en algún momento entendemos que también los ciudadanos pueden, independientemente de que no esté vigente su credencial por ejemplo, las 9.12 también los ciudadanos que a estas alturas puedan extraviar su credencial o que les sea robada que ya está sucediendo ahorita en esta semana nos han comentado algunos ciudadanos bueno, pues en este caso tenemos ahí algún procedimiento en especial que estamos manejando por el momento en donde quienes estén en esta situación bueno, puedan acudir al módulo para que podamos hacerle una reposición de esa credencial siempre y cuando cumpla ciertas características como una reposición o sea, sería únicamente el trámite de reposición sin modificar lo que son los datos íntegros sí, así es nada más sería como exactamente por alguna situación de extravío o de robo bueno, pues estamos previendo o las, este... lo que es la DERF, la Dirección Ejecutiva la DERF está previendo esta situación que se pudiera dar en algún momento con algunos ciudadanos bueno, pues más que nada para garantizar el derecho al voto el día de la jornada electoral ¿entonces esa cifra podría bajar? probablemente podría bajar aunque bueno, pues ya se hizo la difusión anteriormente pero probablemente ya sería mínimo aunque así nosotros esperamos a todos los ciudadanos quienes están en esta situación entonces tenemos que acudan a nuestros módulos y nosotros verifiquemos bajo qué situación están para ver si se puede todavía o no generar la credencial